Miguel Uribe le responde mensaje de Gustavo Petro señalando traición a la patria. El primer lector es usted. El senador del centro democrático le respondió al presidente sobre sus acusaciones contra quienes hayan utilizado el software Pegasus para supuestamente espiar a la oposición en el gobierno Duque. El presidente Gustavo Petro arremetió contra la administración de Iván Duque por la utilización del programa de espionaje Pegasus, a pesar de que en Estados Unidos confirmó su uso para combatir el narcotráfico en Colombia. Petro sugirió la posibilidad de acusar de traición a la patria a quienes aprobaron su uso contra ciudadanos. Ante esta posible acusación, el senador del centro democrático Miguel Uribe Duque le respondió al jefe de estado asegurándole al presidente que el primer traidor es usted. Las palabras del presidente de la república fueron las siguientes. Toda afectación predeterminada de un o una nacional en contra de la soberanía nacional es un delito y se llama traición a la patria. Esto generó especulaciones sobre las medidas que podría considerar el gobierno para abordar el tema, lo que exaltó críticas hacia Petro, acusando de no utilizar estas declaraciones como distracción proyecta problemas de su gestión. El jefe de estado realizó este pronunciamiento y otro más a partir del viernes 8 de noviembre. Esto debido a que durante una reunión con delegados del gobierno estadounidense, el embajador de Colombia ante EEUU. Daniel García Pella Jaramillo destacó que, según la información recibida sobre Pegasus, el expresidente Duque desconocía el empleo de dicha herramienta de vigilancia. Debido a esto es que el senador, perteneciente a la oposición Miguel Uribe Turbay, le contestó a Gustavo Petro que el traidor era él. Pues de acuerdo con el legislador, el actual jefe de estado negoció con criminales su llegada al poder. El senador Uribe Turbay en su mensaje también cuestionó el manejo de la seguridad en el actual gobierno, pues dijo que se le estaba dando impunidad a los criminales. De igual manera dijo que la actual administración estaba atacando a la fuerza pública, además de que afirma que tiene abandonada la ciudadanía. Y es que en múltiples ocasiones el senador ha cuestionado la política de paz total, la cual de igual manera ha asociado en varias oportunidades con impunidad. Del mismo modo, el legislador, perteneciente a la Comisión Tercera del Senado de la República, comparó al gobierno de Gustavo Petro con el de Hugo Chávez diciendo que, según él, se parecen en que señalan traidores de la patria a defensores de la democracia. El primer traidor es usted, cuando negoció con los criminales su llegada al poder. La impunidad que usted apresa a los criminales, el ataque a la fuerza pública y el abandono a los ciudadanos ponen en riesgo la soberanía nacional. Su relato es el mismo chavismo, pretende convertir a los defensores de la democracia en traidores a la patria, escribió al senador Miguel Uribe Turbay, por medio de su cuenta EIPS. Pero esta no ha sido una de las únicas publicaciones recientes de Uribe Turbay cuestionando al presidente Petro, pues en otro de sus posts dijo que, ¿En qué país vive Petro? Desde que Petro es presidente se han reportado 182 azacres con 788 víctimas. Desde que Petro es presidente han asesinado a 398 líderes sociales y han sido asesinados 73 excombatientes de las FARC. Desde que Petro es presidente han asesinado a 177 integrantes de la fuerza pública y herido a 887. Petro no defiende la vida, hace política con la muerte. Con respecto al presidente en los últimos días ha hecho múltiples publicaciones sobre este software. Un ejemplo de esto es que, en respuesta al periodista Joey Ackermann, el presidente mencionó que, por prudencia, no ha compartido sus teorías sobre el posible impacto de esta tecnología. Sin embargo, el 4 de septiembre duraste un discurso presidencial señaló que fue utilizada para infiltrar su campaña presidencial en 2022 y espiar a líderes sociales durante el paro nacional de 2021 en relación con los llamados Petrovideos. No tengo una teoría pública, sorpre Pegasus, la que tengo que por ahora me reservo. Hasta comprobarlo, no lo ha dicho por simple prudencia. Creo que no solo se compró sobre el espionaje. Pegasus solo sirvió de modelo para un gobierno sin respeto a los derechos humanos, dijo el presidente Petrov en dicha publicación en su cuenta X.